¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo una súper reacción, la verdad que es Bella Chao Becky G. No sé cómo encuadraron eso hoy de Becky G con el Bella Chao, pero bueno, imagínate que es por el estreno de La Casa de Papel, que es mañana o hoy en la noche, la verdad no sé, diciembre 3. Una locura, la verdad que... No puedo esperar a ver la serie, quiero por fin ver el final después de tantos años que nos tienen mamando gallo, porque a veces es difícil con las series, ¿no? Que son buenas, pero por alargarlas les dañan algunos pedazos. Estoy emocionado por ver el final, quiero saber si ustedes también se ven La Casa de Papel, así que bueno, déjenmelo saber en los comentarios. Vamos directo al Bella Chao, Bella Chao. Una partita. Sí, creo que todo el mundo es el favorito de Tokio. ¿Qué vas a hacer así? ¿Qué ruido? Ay, qué lastima que se murió. ¿All right, ¿estás listo? ¿Qué pasa? Becky G Bella Chau Una mañana I woke up early Bella Chau Bella Chau Bella Chau 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 No lo quiero pausar, pero lo voy a pausar Lo siento, lo pauso Pero es que la canción Desde la primera vez que lo vi en el Season 1 La temporada 1 de La Casa de Papel Tiene una sensación, un poder esa canción Fuera de lo común, no sé Es algo que te lleva, que te hierve No sé, Alex, para mí Me gusta la trompeta de la suena que sea Te partizando, tú me debes seppelir Y seppeliré, up on the mountain Oh, bella, chao, bella, chao, bella, chao, bella, chao, 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 seppeliré Up on the mountain, sotto l'ombra de un bel fior Está perfecto para un tic-toc Oh, bella, chao, bella, chao, bella, chao, 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 tuta la gente Que pasarán, no, me dirán, no, que va el fior Eres de flower, del partizano Oh, bella, chao, bella, chao, bella, chao, chao, chao Eres de flower, del partizano Esta piel está más editada Eres de flower, del partizano Muerto per la libertad I'm sorry Are you good? Yeah, I'm good Are you sure? Yeah, let's go again Estuvo bueno, la verdad Me gustó el video, aunque Tiene cositas, ¿no? Tenía demasiado Maquillaje, no sé por qué No podía parar de ver eso Creo que se pasaron muchísimo con el maquillaje Entonces pasa de ser Normal, ¿no? Demasiado, demasiado maquillaje Para mi gusto Me gustó el video, me gustó la escena De atrás, el baile estuvo sencillo Estuvo bien, no es que uno diga Wow, qué cosa más increíble Creo que las escenas hubiesen tenido Deberían de verse un poquitico Como más de acción, un poquitico como más Movimiento, un poquitico más como Como al principio, ¿sabes? Cuando te pusieron ese coso De la máscara de Dalí Creo que tendría que ser Un poquitico más de emoción La canción me gustó Es que la canción me gusta por la serie Así que en cualquier versión que me la ponga Me va a gustar Aunque para mí una de las mejores versiones Es en brasileño Olga, escúcheme tan mal que hablo En portugués Es como un funky de portugués Oh, es buenísima la canción Porque es que te da Te da esa otra sensación Tomando la esencia de la canción La verdad que me gusta bastante Estuvo bien, estuvo bien No estuvo Creo que teníamos expectativas un poquitico más altas Así que bueno Digamos que Estas son seis Becky G increíble Becky G me encanta Pero no sé Estuvo, estuvo ahí Creo que ahora que lo pienso más Quiero saber su opinión ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué les pareció? Bien No, no se olviden de darle un like Suscribirse si les gustó Y nos vemos en el siguiente video Bye Chao ¡Gracias!